Noti, ante todo felicitaciones y el balance de esta primera experiencia de la selección nacional. Como balance lo he destacado de siempre, es decir, cuando se cuenta con individualidades como la que tiene este plantel, es muy fácil superar el problema de un funcionamiento colectivo del equipo. Es decir, superarlo o por lo menos conseguir un resultado. Me equivoco al decirte que te fuiste a Paraguay muy amargado, te fuiste así muy confundido con todo lo que pasó en el fútbol en nuestro país antes del viaje de ustedes. ¿Cómo volvés? Bueno, todavía estoy más o menos como cuando me fui, es decir, me confunde mucho los intereses personales de algunos medios periodísticos, de algunos dirigentes del fútbol, de algunos colegas. Es decir, todo esto que hace que siempre estemos luchando por intereses que no son lo de la colectividad o lo de la gente o lo de la selección nacional, en todos los aspectos. Es decir, estamos viviendo en una época, en un país donde parecería ser que cada uno piensa en sectores, en salvar sus, repito, sus intereses personales y de ninguna manera conseguimos identificarnos, aunque a veces quizás algunos nos equivoquemos nosotros, pero no hay ninguna identificación con el seleccionado nacional. Esto lo digo, no generalizo, porque indudablemente que dentro del periodismo hemos encontrado gran colaboración, pero hay algunos medios que se equivocan demasiado. Y me hacen suponer que parecería que son las mismas equivocaciones que cometen los dirigentes. Porque culpar a un problema de organización de la parte técnica o al plantel de jugadores significa compartir posiciones de dirigentes que no fueron correctas. Menotti, en este caso, Canal 9, que está con todos ustedes y el apoyo total a la selección nacional, porque representa a nuestro país y la imagen de nuestro país tiene que quedar perfecta, bien establecida en todos los sectores donde se esté actuando en deporte. Yo te hago esta pregunta porque en algunos medios periodísticos se dice que vos te fuiste con la renuncia y volvés con la renuncia para aplicarla o no aplicarla ante la Asociación del Fútbol Argentino. Yo te repito lo que dije muchas veces, el único compromiso que me tiene atado a la selección nacional es el plantel de jugadores, o sea, los jugadores del fútbol argentino que yo seleccioné, que son 25, donde incluido están los de River Plate. Es muy difícil manejarse para no defraudar jugadores en un medio donde, de última, la opción la tienen que tomar ellos. Entonces, si los jugadores han sido bastante claros con un comunicado, si empezamos otra vez con este trabajo que habíamos planificado ya hace bastante tiempo, será exclusivamente en la medida de que los jugadores sientan satisfechas sus pretensiones. Gracias, Menotti, suerte. Hasta siempre. La primera parte de todo esto, considero que es un éxito, por supuesto que Menotti como director técnico de una selección nacional tendrá que ajustar una cantidad de cosas que son muy importantes para el muy buen desempeño de un equipo. Desde ahora en más, la confrontación con Brasil en la cancha de River es muy importante. Segunda etapa. ¿Cómo se encarga todo esto, Menotti? Mira, lo único que conseguimos es un buen resultado. Es decir, no podemos seguir, si hubiésemos perdido, las críticas hubiesen sido de la misma manera que son los halagos. Si tenemos que terminar con el éxito inmediato, no porque se ganó, están las cosas bien hechas, están mal hechas a pesar del buen resultado. Si se hubiese perdido, claro que hubiese, ya las opiniones hubiesen sido distintas, entonces lo único que contribuye a este resultado es a mejorar quizás algún tipo de relación. Pero de ninguna manera es lo que se debe hacer a pesar de que se gane hoy, a pesar de que se gane mañana. Sigo creyendo que si no trabajamos con coherencia, si no estamos compenetrados en lo que queremos y lo defendemos todos, esto no tiene ninguna posibilidad de ser. El trabajo vamos a concentrar ahora, pienso que puede haber una reunión con el presidente de AFA y el plantel, incluido el cuerpo técnico hoy. Mañana jugaremos con Brasil y de acuerdo a lo que se resuelve en la conversación con el presidente de hoy, hoy a la noche veremos cómo empezamos la semana. Menotti, estamos acá porque en el éxito, en la derrota, en la derrota y en el éxito apoyamos a la selección. De eso no me cabe ninguna duda, si ustedes han estado. Por eso pido disculpas a algunos medios porque yo quizás haya aparecido como generalizando el periodismo, pero de ninguna manera es así. Yo pienso que son los más los que están al lado de la selección, es decir, son los más y los que realmente han dado la cara. Por lo general los que no están con la selección o los que están identificados con algún tipo de dirigentes son los que nunca aparecen, los que nunca le hacen un reportaje a jugadores de la selección, son los que viven de... es una manera de vivir.